No se parte para nada de la sintonía, luego de la pausa vamos a conocer más detalles del mundo del espectáculo, específicamente del mundo del celuló y de la cartelera semanal, el mundo del cine nacional e internacional, aquí en las pantallas de Canal 11, con la conducción de Algorocito, dentro de un instante entonces, esta importante cartelera con el cine, aquí en Agenda Local. Esto es Agenda Local. Hola, ¿qué tal? Los saluda Algorocito y desde esta semana vamos a estar pidiéndoles permiso para entrar a todos los hogares de Curicó y así traerles la cartelera de cine semanal para que la gente de Agenda Local también esté informada de todas las novedades cinematográficas, por lo que aquí les dejamos los estrenos que van a poder encontrar en las salas de cine de todo Chile. Luces, cámara, acción. Si tuviste una mala experiencia con las dos anteriores, no te preocupes, porque esta no es la tercera parte de los pitufos, sino que aquí los presentan en el formato animado con el que muchos crecimos, para contarnos que Pitufina se mete en problemas sin querer, al revelar que existe una aldea perdida de pitufos que ni ellos conocían, con lo que tendrán que ir a advertirles que su archienemigo Gargamel va a buscarlos para robarles su magia. Créanme que soy el primer sorprendido al decir que califica como una excelente opción para toda la familia, porque tanto recupera de la esencia que le habíamos conocido de los más grandes, como también es una gran forma de introducir los personajes a una nueva generación, al dar en la pitufitecla, tanto en lo buena como en la escala de la historia, porque si bien este puede ser un formato y producto digno para la televisión, Swankare la hace digna de pagar una entrada de cine para disfrutarla, casi que teniendo asegurada la secuela, por lo que si tenés que sacar a los nenes el fin de semana, esta tendría que ser tu primera opción. Nuestro puntaje de 1 al 10 será un 8. Cuando por lo general tenemos muy pocas películas de terror que valen la pena verse, esta se encuentra entre lo mejor que ha ofrecido el género en los últimos tiempos. No diga su nombre, tiene como punto de partida a tres amigos que alquilan una casa cerca de la universidad a la que acuden, donde descubrían un secreto que parecía enterrado, pero sin quererlo despertarán a The Bye Bye Men, una entidad maligna que lo seguirá esparciéndose entre todos los que lo nombran. La premisa no es tan original, a la vez de que toma elementos de clásicos de los rock del pasado y presente, que van desde el resplandor a Te Sigue, para crear otro de estos monstruos modernos de los que podés disfrazarte en Halloween, pero tanto cada uno de estos ingredientes tiene su propio twist, como la mezcla de ellos produce sustos y una tensión constante que te lleva a un final del que no sabés qué esperar. Si solo ves una película de terror este año, posiblemente tendría que ser esta. Nuestro puntaje de 1 al 10 será un 7. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Marina es una joven transexual que conoce y se enamora de un empresario 20 años mayor que ella, a los que el destino le juega una mala pasada, cuando en medio de los planes de tener un futuro juntos, él muere en forma repentina, con lo que ella, en vez de poder tomarse el tiempo para llorarlo, tendrá que enfrentarse a sospechas por su muerte, la posibilidad de que no la dejen ir al funeral, y amenazas para que abandone el apartamento que compartían, siendo despreciada por su identidad sexual, lo cual enfrentará con el mismo ímpetu que lo ha hecho siempre, demostrando que es una mujer fantástica. A modo de avance, les comentamos que desde el próximo miércoles a la medianoche, van a poder disfrutar de la octava parte de Rápidos y Furiosos, teniendo acceso desde ya a la preventa de entradas, para que sean los primeros que puedan decir que la vieron. Ya mismo pueden ir a nuestro canal de YouTube, para escuchar la reacción más que positiva de nuestro compañero Néstor Betancourt, después de haberla visto en la Premier Mundial del Cinema Con en Las Vegas, y el próximo martes a las 8 de la noche, también a través de YouTube.com-gorositoTV, haremos un comentario en vivo, donde los invitamos a participar con preguntas y comentarios, y la semana que viene les estaremos dando una opinión más a fondo y calmada, ya que la de hoy es rápida y furiosa. Esto ha sido lo más destacado de la semana, y antes de irnos, queremos invitarlos a ver nuestro programa de película, que es emitido este y todos los jueves a las 22 horas, por acá, la pantalla de Canal 11, donde van a poder tener una opinión más a fondo de algunos de los títulos que acabamos de tocar, y tanto saber más al respecto de la adaptación que harán de Venom, como la entrevista que tuvimos con un experto de coleccionables de Tampa, Florida. Con lo que solo nos resta despedirnos hasta la próxima edición, no sin antes desearles un fin de semana de película. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. ClasificadosAudioVisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. ClasificadosAudioVisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural